¡Nada de turbe, nada de espalda! ¡Quién a Dios tiene, nada de falta! ¡Nada de turbe, nada de espalda! ¡Sólo Dios basta! ¡Nada de turbe, nada de espalda! ¡Quién a Dios tiene, nada de falta! ¡Nada de turbe, nada de espalda! ¡Sólo Dios basta! ¡Nada de turbe, nada de espalda! ¡Nada de turbe, nada de espalda! ¡Nada de turbe, nada de espalda! ¡Sólo Dios basta! ¡Nada de turbe, nada de espalda! 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 ¡Nada de turbe, nada de espalda!